Esta firma, este pacto, es la esperanza que nosotros como familiares de víctima de desaparición forzada estábamos esperando hacía mucho tiempo, ya que la idea de este pacto y este compromiso es unir esfuerzos tanto de las organizaciones como de las madres buscadoras y todas las entidades que hacen parte de estos procesos Creo que lo más importante es que no vamos a trabajar de manera desarticulada el pacto lo que permite es que todos nos encontremos, que sumemos esfuerzos y que desde las diferentes instituciones sociedad civil, cooperación, podamos entre todos cumplir ese propósito y sobre todo rectificar nuestros compromisos como institucionalidad y como sociedad civil para lograr ese propósito de avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!